Hola Youtube, soy Saiter, aquí trayéndoles un otro tutorial para Mac y bueno pues en esta ocasión vendré mostrándoles a cómo pueden restaurar lo que es su sistema operativo como si hubiese venido de fábrica y bueno pues la restauración consiste en dos pasos que sería la limpieza del disco duro y la instalación del sistema operativo y bueno pues para esto vamos a ocupar lo que vendría siendo el disco duro de restauración que viene al momento de que compramos nuestro Mac es este disco, es el que vamos a utilizar y bueno pues comencemos, vamos a insertarlo y esperemos a que lo reconozca antes de darle formato a su computadora deben de estar totalmente seguros de que ya han guardado todos sus archivos importantes todas sus fotos, todos sus documentos ya sea en memoria USB o en un disco duro externo bien, ya lo ha reconocido vamos a cerrar esta ventanita y vamos a reiniciar reiniciamos y atentos porque vamos a tener pulsada la tecla ALT al momento del boteo esperemos ahora dejamos presionar la tecla ALT y bueno pues como pueden ver aquí ya nos ha botado esta pantalla y vamos a seleccionar la tercera opción bien pues se nos ha aparecido esta pequeña ventana en donde pues vamos a seleccionar nuestro idioma en mi caso yo le voy a poner usar español como idioma principal y darle siguiente ahora nos ha aparecido esta ventana que dice install macOS X bien pues en esta parte de aquí vamos a darle limpieza a lo que es el disco duro así es que nos vamos a ir aquí a utilidades y utilidades de discos bien pues aquí se nos ha aparecido el asistente de lo que es utilidades de discos esperemos a que termine de cargar bien pues aquí ya ha terminado de recopilar la información de lo que es el disco duro y bueno pues para darle formato a lo que es todo su disco duro vamos a darle aquí clic en el disco duro macintosh hd vamos a dar aquí clic en borrar bien pues una vez que ya estemos seguros de que le demos aquí en formato macOS X plus con registro y aquí ustedes pueden renombrar su disco duro le pueden poner el nombre que sea yo le dejaré por defecto macintosh hd y bueno pues vamos aquí a opciones de seguridad y aquí nos aparece este menú que nos dice opciones de borrado de registro nos aparece las opciones de borrar los datos todos los datos a cero borrar en 7 pasos y borrado en 35 pasos vamos a seleccionar la segunda opción que es borrar todos los datos a cero aceptamos y aquí deben de estar totalmente seguros de que ya han guardado todos sus archivos importantes porque vamos a darle formato al disco duro bueno pues vamos a dar clic aquí en borrar y aquí es la parte donde más se demorará porque pues va a darle todo ese formato a lo que es el disco duro dependiendo de lo que tengan actualmente en su disco duro pues va a tardar y bueno pues yo detendré el video porque yo tengo bastantes archivos que pues ya no me sirven y pues en un momento reanudaré la grabación y bueno pues he reanudado la grabación de video y como pueden ver ustedes aquí dice que tiempo estimado queda alrededor de un minuto y pues no tardará mucho en concluir este formateo que les recuerdo es la primera parte de la restauración del sistema operativo para Mac restauración de fábrica como nueva y bueno pues esperemos bien pues ahí lo tenemos borrando bien pues una vez ya que haya concluido pues vamos a cerrar la ventana y pues continuaremos con la segunda parte de esta instalación la primera parte les recuerdo que fue el borrado del disco duro y ahora procederemos a la instalación del sistema operativo bueno pues una vez cerrado la utilidad de discos nos reaparecerá esta ventana que dice instalar Mac OS X vamos a dar clic en Consigman le ponemos aquí en español aceptamos y aquí nos preguntará en donde lo queremos instalar y pues vamos a darle clic aquí en el disco duro y vamos a dar clic en Instalar ahí lo tienen instalando Mac OS X bien pues nos dice instalando Mac y tiempo restante 34 minutos así es que pues como pueden ver es un proceso un poco tardado pero valdrá la pena porque si a ustedes ya le está fallando su sistema operativo ya lo sienten muy muy flojo muy deficiente pues pueden acudir a este método que es el formateo de su disco duro y bueno pues esperemos nuevamente pararé la grabación del video y reanudaré al momento en que ya esté a punto de vista entonces ahora ya se ha terminado de instalar el sistema operativo vamos a dar clic aquí en Continuar y terminará el proceso dice instalación correcta Mac OS X se ha instalado en el disco Macintosh HD vamos a dar clic aquí en Reiniciar y reiniciará nuestra computadora bien pues a ver si si en verdad ya se ha restaurado por completo bien pues como pueden ver aquí nos vuelve a dar la bienvenida y nos dice aquí escogemos nuestro país en mi caso yo estoy en México y voy a dar clic en Continuar voy a dar en Español Continuar bien pues aquí yo pondré mi clave de Internet una vez puesta la clave del modem vamos a continuar bien pues aquí introduciéramos nuestro Apple ID bien pues una vez configurado el ID de Apple seguiremos los procesos que siguen y esta sería la última ventana vamos a dar clic en Continuar y pues ahí lo tenemos nuestra Mac restaurada de fábrica como pueden ver ustedes pues no tengo lo que es iMovie ni iFoto ni nada de eso porque para volverlos a instalar necesitamos el otro disco de instalación y pues también ahorita lo instalaré y bueno pues eso ha sido todo por el momento ya saben si les sirvió este video comentar puntuar suscribirse si pueden Twitter seguirme en Twitter y en Facebook y nos vemos en el próximo video hasta luego